Buenos amigos, bienvenidos. Pro Evolution Soccer 2014, 18 de septiembre del año 2013. Esto es PC. Por fin tenemos esto en PC. Habíamos tenido la oportunidad de jugarlo en PlayStation 3 en el demo hace un par de semanas. Pero por fin estamos esperando, estábamos esperando esto. La versión de PC. Se ha filtrado en internet mucho antes de lo que habían avisado que iba a llegar al mercado, pero bueno. Lo que pasa siempre no vas. Para que lo vamos a comentar. Bien, les vamos a mostrar amigos, los equipos que trae esto. Podemos observar que trae modo de... A la parte de Liga Master. Bueno, las ligas que trae. La Liga Inglesa, la Liga Francesa, la Liga Italiana, la Liga Holandesa, Liga BBVA. Bueno, como ustedes pueden observar también. No están las ligas licenciadas, ni tampoco los equipos que estamos acostumbrados a ver. Eso se va a suceder por muchos años más, pues EA Sport tiene las licencias amarradas. Así que bueno, a tener paciencia nomás y darle trabajo y agradecimientos después a la gente de PC Edit. Bueno, estas son todas las ligas. O de Yankee o de Virtua Red, que son los parches que se conocen para PC. Bueno, no les voy a mostrar los equipos. No vamos a hacer un review muy inextenso. Sino que es más que nada un video para avisarles que ya tengo el Pro Evolution Soccer 2014, amigos. Y que los modos de juego son muy distintos al que estábamos acostumbrados en el PES 2013, donde todo se basaba en la Liga Master. Ahora aquí volvemos a lo que era el PES 2012, teniendo todos los modos de juego individualmente. Si uno quiere jugar Champions League, Europa League, Copa Libertadores o AFC Champions League, lo puede hacer sin necesidad de meterse a la Liga Master, como lo era en el Pro Evolution Soccer anterior. Y bueno, para terminar, amigos, les digo que tienen como posibilidad, si quieren, votar por tres equipos que vamos a seleccionar para jugar tres Ligas Master diferentes. Estos equipos tienen que ser un equipo europeo de cualquiera de las ligas de Europa. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de aquellos. Eso sí, como requisito, no tiene que ser el Barcelona, el Real Madrid o el Chelsea o equipos grandes. Elijamos uno más o menos de la medianía de la tabla, o quizás de la medianía para abajo. Pero tiene que haber un consenso. Esa es la idea, de que más de cinco o más de diez estén de acuerdo en que ese equipo vaya. Vaya, bueno, es la votación. Un equipo europeo, un equipo argentino y otro equipo chileno. Y bueno, de las mismas características. No clubes masivos. Sí, clubes que tengan ganas de luchar. Bien, amigos, invitadísimos nomás a esta serie nueva que se nos viene. Vamos a jugar esas tres Ligas Master y vamos a jugar también Ser Leyenda. Y cuando empecemos a jugar la Liga Master o las Ligas Master y el Ser Leyenda, vamos a hacer el review correspondiente a lo que son los modos de juego ya mencionados. Y bueno, por lo demás está decirles que hay que disfrutar también los demás juegos de Copa Libertadores y de la Champions League, que quizás vamos a jugar también individualmente. Pues ahora que se puede, no estaría nada de mal elegir un equipo cualquiera y elegir, no sé, y jugarse una Champions League o una Europa League o una Copa Libertadores. También podríamos hacerlo. Y bueno, todo va a depender de ustedes, amigos, de que elijan los equipos, de que me digan cuáles equipos prefieren de las Ligas Chilena, Argentina y un equipo europeo. Bueno, más nada, amigos, bienvenidos al mundo del Pro Evolution Soccer 2014 en este canal. Y bueno, atento a las peticiones y ese tipo de cosas también, pues vamos a continuar con los reviews que estamos acostumbrados. Eso que nos gusta tanto de los atributos y estadísticas, revisiones de equipos y demases. Pero todavía está esto muy crudo, amigos. Todavía falta, quizás, un parchecillo de PCDIP para suplir todas las ligas que no vienen licenciadas. Y bueno, invitadísimos nomás. Gracias por ver y nos vemos en un próximo videillo de Pro Evolution Soccer 2014. Chau, chau. Chau. Chau.